No sé qué tiene, pero lo tiene Ella sabe que no me conviene Sí que vamos a hacer un par de nenes, ey Pero en la suite del hotel escondido Donde nadie nos vea Ya no me busques más peleas Sí sabe que no me complico Y aunque tú no lo creas Cada vez que te pienso Pienso más que rica estás Siempre que repito tu cuerpo A mí me gusta más Cada vez que te pienso Pienso más que rica estás Siempre que repito tu cuerpo A mí me gusta más Yo sé que esos ojos cuando miran no fingen Y los míos si la veo la desvisten Cada vez que llama ese bobo lo restringe Porque no es lo mismo imaginarme que sentirme Mami, adiós Estás con el uno del top La respuesta a todo soy yo Pero cuando estamos en la cama Grita hasta que pierde la voz El capella ya lo siente mejor Lo siento, no quiero un minillo No te me preocupes por nada Porque cada vez que te pienso Porque cada vez que te pienso Pienso más que rica estás Siempre que repito tu cuerpo A mí me gusta más Cada vez que te pienso Pienso más que rica estás Siempre que repito tu cuerpo A mí me gusta más Tantas veces que ni la cuento Vamos pa' mi cuarto Pa' verte por dentro Yo sé que tú tienes muy claro Que va a ser privado este concierto Y siento que la última vez No es la última vez Que te voy a comer de cabeza a los pies Y aunque llegan los vecinos Yo voy a hacerte que Grita hasta que pierde la voz El capella ya lo siente mejor Lo siento, no quiero un minillo No te me preocupes por nada Porque cada vez que te pienso Pienso más que rica estás Siempre que repito tu cuerpo A mí me gusta más Cada vez que te pienso Pienso más que rica estás Siempre que repito tu cuerpo A mí me gusta más Que yo sé Yeah, yeah Yeah, yeah Que rica estás Yeah, 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 yeah